Villulbano.com, la página que te apoya Quítame lagunca, quítame guay saca Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale yo me quiero poner rulin' rulin' yo me quiero poner rulin' Ramásame la justa que me va a desacatar Samásame la justa que me va a desacatar Dome, donde, yo me quiero poner ruling, ruling Ramásame la justa que me va a desacatar Samásame la justa que me va a desacatar Es que te veo en la tanata Con un flow fresa que campié yo de la NASA Dale dos patas, vivo y te desacatar Yo sé que tú eres mala, no te que eres santa Es que yo ando ruling Bajando chiling Un flow de campo matando un fill Es que yo ando ruling Bajando chiling Un flow de campo matando un fill Dale, 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 dale Yo me quiero poner ruling ruling Bázame, 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 bázame PASAMEL 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 AHHH AHH superstar NO HOMBAN RRRRRRRRWW FASCO DE PRRRRRREC NYON Michael el níquel produce tal oquerra Y... Cúchate lo mío Y quiere fresa La gente que controla Rubiera que lo que calmó la J.C. Dj abuelo, ese sí es mío Quiero el feísimo, creación que lo que Verdadero unión del sello De Ñupa, el científico profesor Político que lo que Ay, con el níquel Eh, 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 eh No controles Eh, 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 eh Hey! Villulbano.com La página que te apoya Hey!